¿Por qué necesitas comprarle un regalo por mi novia Carmen? Necesito comprar un regalo por mi novia Carmen. ¿Puede ayudarme? Sí, puedo ayudarte. ¿Por qué necesitas comprarle un regalo? Es su cumpleaños. Oh, ¿ella le gustan las joyas? Sí, pero no tengo mucho dinero. ¿O qué? ¿Ella le gustan dulces? Sí. ¿O qué? ¿Se los compras a ella? Bueno, gracias por tu ayuda. De nada. ¿Quieres ir conmigo a comprarlos? No, gracias. Pero, eres simpática. Juan, ¿tienes una novia se llama Carmen? No. Por eso, pregunto por mi ayuda porque quiso hablar con Ingo. Sí. Pienso eres fantástica. Gracias. ¿Quieres comer el almuerzo a juntos? Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.